Pobre o no se reprenda, reprenda el diablo, este no es un juego, no es el cine, el teatro. Tome autoridad y el diablo fuera de mi vida, fuera de mi mente, esta es tu oportunidad que seas libre, 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 libre. Ahora, 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 quema, 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 quema. ahora 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 la sangre de cristo tiene poder ahora levantamos contra todo principal todo el lujo, todo hechicero, todo divino, agorero, todo mal fuera, 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 fuera ahí está el poder de Dios quemando que va a más allá ahora, que va a más allá ahora que va a más allá ahora todo pacto, todo trabajo del brujo del hechicero todo trabajo de magia negra, magia roja todo trabajo hecho con cinta, con vela hacer el nombre de Jesús de Nazaret todo trabajo hecho en la cama, todo trabajo hecho en la casa todo trabajo a ver si en el nombre de Jesús se disuelve todo mal todo ofrenda las aguas de imán ya, a la chara con pechina toda mentira ahora cae por tierra dentro se debe ahora de las vidas dentro se debe ahora de las vidas espíritu de muerte espíritu de homicidio, de suicidio ahora hacer el nombre de Jesús de Nazaret hacer el nombre de Jesús de Nazaret que va a más allá ahora que va a más allá ahora que va a más allá ahora hay poder en la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo quema, 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 quema por la tempestad casi en el nombre de Jesús que va a más allá en el cementerio, todo trabajo, ahora Dios se quema, se quema, se rompe, se disuelve, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, es el poder de Dios quemando todo lo mal, gloria, 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 hay poder, sangre de Cristo, ahí está el poder de Dios quemando, ahí está el poder de Dios quemando, manifiesto miseria, manifiesto miseria, manifiesto miseria, manifiesto miseria, tu me das el culto de la casa ahora de más ¡Crito de la policía ahora! todo loco yo la comida todo loco yo la bebida ese es el nombre de Jesús ese es el nombre de Jesús ese es el nombre de Jesús que los pacto con sangre que los pacto hecho con animales muertos con mera con cinta ahora Dios quemando ahora Dios quemando quema más Señor ahora quema más Señor ahora suelta los estómagos sal de las mentes ahora ese es el nombre de Jesús ahí está el nombre de Dios quemando ahí está el nombre de Dios quemando todo loco hecho en la casa todo loco hecho contra esta familia todo loco hecho con miel todo loco del dulzamiento todo loco hecho con el tarotista por la divina, por el curandero por el paz y por el amor quema más Señor ahora sal y sube a todo mal ahora sal y sube a todo mal ahora ese es el nombre de Jesús ese es el nombre de Jesús que vamos a hacer ahora quema más Señor ahora quema 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 esa es el nombre de Jesús que te llena ahora suelta esa vida sal de los celulares escrocede ahora escrocede ahora suelta los estómagos sal de las pastas suelta 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 la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene poder ahora toda la iglesia orando toda la iglesia reprenda al diablo suelta 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 Suelta, 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 suelta. Vale, fíjate que pisara ahora, salta ahora, salta ahora, salta ahora. Vale, fíjate que pisara ahora. Vámonos a la iglesia hablando y reprenda, 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 reprenda. Quema, 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 quema. Suelta, mi habla, en el nombre de Jesús ahora. Toda nación contra el que haya hecho, toda fotografía puesta a la ideografía, toda pacto de salida de muerte, toda pacto de don Chito Gil ahora. Ese es el nombre de Jesús. Todo trabajo hecho con vena, toda ofrenda para ver esta vida destruida ahora. Cabe por tierra, cae por tierra, cae por tierra, cae por tierra. Ese es el nombre de Jesús. No resiste la unción que liberta, no resiste la unción que ha descendido en este lugar. Unción, 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 unción. Unción que liberta, unción que rompe el chugo, que les hace toda obra del diablo. Ese es el nombre de Jesús. Ese es el nombre de Jesús. Cuéltalo de estómago, salga, salga de la vida ahora. Ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Quema, 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 quema. Todos aquellos que te han dado la comida. Todos aquellos que te han dado la bebida. Todo trabajo hecho con sangre. Ese es el nombre de Jesús de Nazaret. Suelta el estómago ahora en el nombre de Jesús. Suelta la mente ahora. Suelta la mente ahora en el nombre de Jesús. Suelta la mente ahora. Cada vez por tierra, cada vez por tierra, cada vez por tierra, cada vez por tierra. Salahora, 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 salahora. No resiste la autoridad, no resiste la autoridad. No resiste el poder, no resiste la unción. Queda más más señal ahora, queda más más señal ahora. Todos los trabajos de magia negra, magia roja, magia amarilla, magia blanca. Toda visita al curambero, toda visita al adivino. Ahora ese es el nombre de Jesús, ese es el nombre de Jesús, ese es el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús. Amiga, es mi vida, amiga, amiga, amiga. ¡Satanás mentioso! ¡Nada te pertenece! ¡Eso ha sido comprado a otro precio! ¡Ahora sabe su vida! ¡Sueve su mente! ¡Sabe de todo! ¡Qué es lo que hace ahora! ¡Qué es lo que hace ahora! ¡Qué es lo que hace ahora! ¡Ese es el nombre de Jesús! ¡Ese es el nombre de Jesús! ¡Ese es el nombre de Jesús! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! ¡Hay poder en la sangre de Cristo! Para hacer toda obra del diablo Toda entidad, todo principado Todo pacto ¡Ese es el nombre de Jesús ahora! ¡Cállate por tierra! ¡Qué es lo que hace ahora! ¡Ese es el nombre de Jesús! ¡Presta! 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 ¡La sangre de Cristo tiene poder ahora! ¡Quema, quema, 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 quema! Todo mal que está en tu estómago Todo trabajo que te vieron de comer, de beber Toda comida trabajada Todo demonio que está en tu vientre ¡Suelta el vientre de diablo ahora! ¡La sangre de Cristo tiene poder! ¡Quema, quema, 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 quema! ¡Es fuerte la liberación! ¡Qué miedo! ¡Cállate por tierra, quema, 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 Cuidado ahí atrás, miren O sea, cuidado Miren, abra sus ojos Y vean lo que salen adentro de los estómagos Abra sus ojos Eso no es solo comida de la mano Eso es un trabajo ¿Cuántos dicen? Miren, uno aquí Cuidado, no lo pisen por favor Yo he visto salir pelo Así pelota del pelo De adentro de los estómagos, hermano Pelota del pelo Clavos han salido de los estómagos Ten cuidado con lo que te deban de comer muchas veces ¿Cuánto dicen amén? Por eso se logra la comida, amén Para que el Señor la bendiga y la limpe Los brujos siempre trabajan las comidas Las comidas, las drogas Obvio, las drogas están todas Trabajadas por los pais Para que estén atados los pobres muchachos Y la pobre gente Tenga cuidado, hermano Tenga cuidado, amén Por favor, que limpien ahí también Que no se va a manchar No se va a caer ahí arriba Amén Quiero que ponga su mano donde está la enfermedad Ponga su mano donde está la enfermedad Es fuerte Pero así son los ministerios de liberación Esto no es para flojitos Esto es para guerreros Cuando dicen amén Pero aquí está el Señor Porque Cristo vino a veces a ser la sobra del diablo Ponga su mano donde está la enfermedad La de su familia Abre por el Espíritu Santo que está aquí Abre yo me claro Que todo demonio de SIDA, de cáncer Toda enfermedad de leucemia, de artrosis, de artritis Toda reuma, toda ceguera, toda sordera Todo problema, estomacar, lumbar Demonio de enfermedad Cualquiera sea tu nombre En el nombre de Cristo ¡Fuera! 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 Cualquiera sea tu nombre ¡Fuera! ¡Fuera! Fuera! ¡Fuera! 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 Amén. 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 Ten un fuerte aplauso. Amén. ¡Aleluya! ¡Cuántos serán libres y bendecidos dicen ¡Amén! ¡Amén! Otra batalla más que hemos ganado Aparte se ve el pecado y el diablo jamás lo podrá tocar ¡Amén! Lo amamos, lo queremos La semana que viene nos vemos Ya le avisaré cuando estará el apóstol Di Rocco también A ver si es la semana que viene o la otra También vendrá a visitar nuevamente Así que allí al fondo tiene material CD dividir nuestro Llévelo Muy bueno de las campañas Va a ver cómo va a evangelizar a su familia con eso Al lado está el bufé ¿Cuánto escuchan a la 29.3 FM las 24 horas? Muy bien Háganla oír a todo el barrio Amén Díganle ponen a la 29.3 Que va a ser de bendición Y cuando nos ven la llave Le aviso así vamos a empezar a trabajar Ya le quiero ofrendar O sea, le quiero pactar Para la obra Dios nos va a bendecir Nos vemos mis amados hermanos Nos vemos el miércoles Y si no nos vemos el miércoles Es porque hemos muerto y nos veremos en el cielo Chao, bendiciones ¿No os alo toch ami? Loское Loское Es porque no nos vamos a ir No os vemos el miércoles Pero no nos hagan